La vida de Michael Jackson ha sido objeto de fascinación y estudio a lo largo de los años. Desde su prodigiosa voz hasta su dotada habilidad de baile, el arte que Jackson le ofreció al mundo es destacable en gran medida. Sin embargo, es imposible negar que uno de los aspectos que más llamaba la atención y que aún no oían de qué hablar fueron sus cambios físicos. Las intervenciones estéticas, la metamorfosis de su cabellera y, por supuesto, el cambio en el color de su piel. Su progresiva palidez fue motivo de rumores y chismes durante años. Historias sensacionalistas que apuntaban a que el rey del pop se había sometido a una operación quirúrgica para ser blanco o que estaba despigmentando su piel porque odiaba sus raíces afroamericanas fueron muy populares. E incluso hasta el día de hoy, hay personas que creen que lo anterior es una realidad. Sin embargo, lo cierto es que una serie de padecimientos médicos fueron los principales causantes de que la piel de Michael Jackson cambiara para siempre. En este video, profundizaremos en los cambios que atravesó la piel del rey del pop para poder entender y de una vez por todas dar una explicación a cómo fue que Michael Jackson pasó exactamente de tener una piel negra a lucir una blancura extrema durante sus últimos años de vida. Como muchas personas de raza negra, la piel de Michael Jackson presentaba una tonalidad natural resaltada por un color marrón medio. Este tipo de piel oscura es rica en melanina, principal responsable de brindarle su pigmento tan característico a la piel negra. Así como también resalta la posesión de más melanosomas, que son los compartimientos donde se fabrica y almacena el pigmento. Lo anterior brinda una alta protección contra los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Durante su infancia y juventud en los años 60 y principios de los años 70, era común observar a Jackson en climas calurosos, vistiendo con atuendos ligeros e incluso divirtiéndose dentro de albercas y nadando sin ningún tipo de preocupación por la salud de su piel. Sin embargo, mientras Jackson se adentraba más en la adolescencia, su piel se convirtió en un foco de obsesión para él, quien cada día era más consciente y acomplejado por su apariencia. El fuerte brote de acné que sufrió Jackson a finales de los años 70, fue clave para que su estabilidad emocional se desequilibrara por completo, al grado de no soportar la idea de mirarse frente al espejo. El hermano mayor del rey del pop, Germain Jackson, recuerda en su autobiografía. Él odiaba su piel y su nariz tanto que le era difícil mirarse en el espejo. No se trataba solo de la típica timidez adolescente, se convirtió en un complejo de inferioridad en toda la regla. Cuanto más se miraba, más infeliz se sentía. Al igual que muchos adolescentes, Michael probó muchos productos para ayudar a disipar las cicatrices resultantes de la afección y aclarar las manchas que el acné dejaba en su rostro. Germain Jackson, una vez más, reveló que fue durante este periodo de tiempo que Michael y él comenzaron a utilizar cremas blanqueadoras no con el objetivo de aclarar su piel, sino más bien con la finalidad de igualar su tono afectado por la hiperpigmentación causado por las cicatrices del acné. Es por lo anterior que en ocasiones era común observar a Jackson luciendo una piel más pálida, sobre todo en el rostro, gracias a una base de crema clara que, sumada con el maquillaje escénico, hacían ver al rey del pop con un tono de piel más grisáceo. Germain Jackson también sentenció que Michael jamás se blanqueó ni la piel ni la cara y que estaba orgulloso de ser negro. Fue durante la adolescencia que Germain notó una mancha blanca en su muslo izquierdo, por lo que su médico le indicó que todo se trataba de vitíligo y que no debía de preocuparse a menos de que la condición se extendiera por su cuerpo. El vitíligo es una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas. La enfermedad se manifiesta cuando las células productoras de pigmentos mueren o dejan de funcionar. Por lo mismo, es más notoria en las personas con piel más oscura. Al ser una afección caracterizada por heredarse genéticamente, lo más probable es que Michael también comenzará a desarrollar los primeros síntomas de la condición en este lapso de tiempo. Lo anterior se ve sustentado cuando observamos fotografías del rey del pop pertenecientes a esos años, donde es notoria la aparición de pequeñas manchas claras en diferentes zonas de su cuerpo. Cuando Michael se embarcaba en sus primeros años como adulto a principios de la década de 1980, el cantante no parecía dar indicios de intentar esconder alguna afección cutánea. Sin embargo, fue a principios del año 1983 que el rey del pop, después de haber lanzado su legendario álbum Thriller, asistió a los Breed Awards en Londres junto a Alex Beatle, Paul McCartney y su esposa Linda. Durante el evento, se pudieron observar los primeros signos de un cambio en la coloración de la piel de Jackson, luciendo un rostro ligeramente irritado. El área alrededor de los ojos, la nariz y el contorno capilar lucían un tono más oscuro en contraste con la barbilla, las mejillas y la frente, que lucían más claras. Lo anterior puede encontrar una explicación en el uso constante de pomadas para prevenir los fuertes brotes de acné y otros productos cutáneos para combatir la hiperpigmentación, aclarando la piel para igualar la tonalidad. Fue también durante el año 1983 que era común observar el rostro del rey del pop con los pómulos enrojecidos e inflamados en sus apariciones públicas, por lo que al año siguiente, en 1984, el cantante fue diagnosticado con lupus, una enfermedad inflamatoria que se origina cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos provocando salpullido en áreas como la nariz y las mejillas. Afortunadamente para Jackson, el lupus que padecía no dañó su piel gravemente al grado de provocarle cicatrices intensas como en muchos casos. Sin embargo, su salpullido presentaba una tonalidad rojiza en lugar de una tonalidad rosácea, como es común. Esto puede deberse a una reacción dermatológica a los productos tópicos que el rey del pop solía aplicarse con frecuencia. A lo largo del año 1984, la piel de Michael Jackson parecía verse más clara. Lo anterior pudo haberse dado al efecto de las cremas blanqueadoras y al uso de maquillaje para camuflar cualquier signo de vitíligo. De acuerdo con su maquillista de toda la vida, Karen Faye, las manchas claras de vitíligo eran una minoría en la piel de Jackson durante este lapso de tiempo, por lo que optaron por ocultarlas con ayuda de maquillaje oscuro. Los efectos de las cremas blanqueadoras y una base de maquillaje en un tono poco favorable contribuyeron a que el rostro de Michael diera la impresión de estar cubierto por una capa grisácea aún más profunda que en años anteriores. Cuando la gira Victory de los hermanos Jackson comenzó en el mes de julio de 1984, el tono de piel del rey del pop se mostró notablemente más esclarecido debido al uso de un maquillaje escénico en un tono más claro como base, algo que el artista emplearía durante todos los shows y que contrastaba notablemente con el maquillaje escénico que llevaban sus hermanos. Muchos han atribuido el uso de un maquillaje claro durante estos años al hecho de que Michael estaba intentando camuflar los rastros del vitíligo en su rostro. Sin embargo, es poco probable que durante este lapso de tiempo el vitíligo haya sido un problema notorio, ya que en diferentes momentos durante 1984 era recurrente observar a Jackson nadando y divirtiéndose en el agua sin maquillaje aparente y sin manchas visibles en su rostro. Es más probable que el uso de un maquillaje claro se haya debido a que ese tono ayudaba más a complementar su aclarado de test más profundo para cubrir las cicatrices del acné y los enrojecimientos que eran recurrentes en su piel. Lo anterior no contradice las declaraciones de Karen Fay acerca del uso de un maquillaje obscuro para cubrir las manchas claras, sino que más bien nos indica que lo más probable es que las despigmentaciones notorias en el rostro de Michael debido al vitíligo tuvieron lugar entre 1985 y 1986. Lo anterior se ve apoyado en las pocas apariciones públicas del rey del pop durante estos años, donde fue visible que el tono de piel de Jackson presentaba una coloración más clara. Sin embargo, el aclaramiento en su test fue algo que se llevó su respectivo tiempo, se dio de manera progresiva, y no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, como los medios nos lo han querido hacer creer. Lo anterior se ve apoyado por fotos del rey del pop en esos años, en donde se puede apreciar su torso luciendo una tonalidad completamente uniforme, y aunque su piel lucía más clara que a principios de los años 80, su test aún es morena. Es importante mencionar que el maquillaje escénico y los reflectores de iluminación de los estudios de grabación fueron factores que contribuyeron a que la tonalidad de la piel de Michael Jackson se percibiera más clara que de lo que era realmente. Por otra parte, también hay evidencia fotográfica que revela la lucha del rey del pop contra el vitíligo, sobre todo en el área de las manos. Para cuando Michael Jackson se encontraba en el medio de las grabaciones de su álbum Bad, su productor en ese entonces, Quincy Jones, mencionó en tono de queja que el rey del pop solía someterse a numerosas exfoliaciones químicas, las cuales son una técnica de tratamiento corporal que se utiliza para mejorar y suavizar la textura de la piel, usando una solución química que hace que la piel muerta se desprenda y finalmente se despegue. Se suele utilizar para tratar las arrugas, los cambios de color en la piel y las cicatrices, por lo general en el rostro. Es importante recalcar que cuando se realiza una exfoliación de este tipo, es muy común que el procedimiento deba repetirse en más de una ocasión para obtener los resultados deseados. Sin embargo, Quincy Jones arremetió mencionando que las exfoliaciones químicas a las que Michael se sometía, tenían como principal objetivo aclarar su piel en lugar de tratar cualquier otro tipo de condición dermatológica que el artista pudiera padecer. Para cuando el rey del pop se encontraba filmando su cortometraje musical Bad a finales del mes de noviembre de 1986, el cantante se mostró ante las cámaras luciendo un radical cambio de imagen caracterizado principalmente por una tonalidad más blanca en su piel. Las fotografías publicitarias del álbum en formato blanco y negro también se encargaron de resaltar aún más esta coloración más clara en la piel de Jackson, incluyendo por supuesto la propia portada del disco, en la que se puede observar al cantante con rasgos más caucásicos, una nariz más fina y claramente un tono de piel significativamente más blanco que en la realidad. Ya que si observamos la imagen original y sin editar de esta sesión fotográfica, podemos apreciar que la piel de Michael era mucho más oscura. Lo anterior se puede probar al observar fotografías íntimas del rey del pop durante este periodo de tiempo, las cuales nos revelan que la apariencia de la piel de Jackson era mucho más cercana a su tonalidad original de lo que se podría imaginar. Clips de video en donde se puede apreciar a Michael en el continente asiático durante 1987, nos dejan ver su verdadera test que, contrario a la creencia pública, contrasta considerablemente con la presentada en fotos y videos publicitarios de la época. Incluso, durante ciertas tomas de video en alta calidad de las actuaciones de Michael pertenecientes a la segunda mitad de su gira mundial Bad en 1988, se puede apreciar su verdadero tono de piel más oscuro, gracias a la sudoración del cantante que se encarga de remover la base de maquillaje que hay en su rostro. Para cuando la gira mundial Bad finalizó en el año 1989, el rey del pop hizo apariciones tanto en su video musical Liberian Girl, así como en entregas de premios luciendo una base de maquillaje más oscuro, algo que tiene bastante sentido cuando nos enteramos que durante esos años el vitíligo de Michael comenzaba a ser notorio en su rostro, por lo que un maquillaje más oscuro ayudaba a Jackson a regresar a su tono de piel natural. Signos del vitíligo y de su verdadera tez son observables en esta fotografía del rey del pop junto a su amigo Ryan White. La superficie de la frente, los pómulos y la barbilla lucen más claros en comparación con la piel que rodea los ojos, el contorno de la nariz y las manos. A pesar de ello, la piel de Jackson luce muy similar a su imagen de principios de los años 80. Sin embargo, para el año 1991, la piel de Michael Jackson sufriría un cambio más radical y permanente cuando comenzó a utilizar tópicos con compuestos químicos más potentes, como el benoquin y la hidroquinona. El benoquin es una crema que se utiliza para blanquear permanentemente la piel, solo es eficaz en pacientes con vitíligo y ayuda a que la apariencia de la piel sea más uniforme, generando una despigmentación permanente. Por su parte, la hidroquinona es una sustancia que impide la producción de melanina, la enzima natural que le da color a la piel. Por eso se utiliza para tratar algunos padecimientos genéticos, como es el caso del vitíligo. Cabe mencionar que este tratamiento solo es eficaz en personas que están atravesando fases avanzadas del vitíligo, con más del 50% de sus cuerpos cubiertos por manchas blancas. Para así, comenzar con el proceso de una despigmentación completa de la piel, es recomendable aplicar los productos de 2 a 3 veces al día, para que de ese modo, la despigmentación pueda dar inicio en 1 a 4 meses. A pesar de lo anterior, los expertos mencionan que la despigmentación completa de la piel puede llegar a tardar de 1 a 4 años, obteniendo un resultado irreversible y permanente que deriva en la muerte de los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel. Una vez completado el tratamiento, la piel de Michael se volvería extremadamente sensible a la luz solar, por lo que es recomendable no exponerse al sol la mayor cantidad de tiempo que sea posible, y aplicar protectores solares de muy alta defensa cada día. Durante el transcurso de este proceso, Michael se encontraba en el medio de una sesión fotográfica encabezada por el reconocido fotógrafo Herb Ritz en el mes de junio de 1991. A lo largo de la sesión de fotos, fue visible el proceso de despigmentación que atravesaba el rey del pop, cuando en algunas fotografías su tono de piel era más moreno en comparación con otras tomas, donde su piel lucía radicalmente blanca. Lo anterior también dependió del maquillaje utilizado para la sesión y la iluminación que estaba presente. Tres meses después, en septiembre de 1991, Michael Jackson comenzó con el rodaje de su popular tema Black or White, y fue evidente que Michael estaba tratando de disimular su tono de piel natural con una gran cantidad de maquillaje entre tomas. Para el siguiente video, Remember the Time, Michael Jackson se mostró ante las cámaras luciendo un vestuario completo que cubría gran parte de su cuerpo, llevando mangas largas, cuello alto, así como pantalones y botas negras, algo que contrasta notoriamente con las vestimentas típicas del antiguo Egipto, donde las prendas eran más ligeras y reveladoras. Lo anterior puede sugerir que el tratamiento dermatológico que atravesaba el cantante aún no estaba listo, y que aún era notoria la desigualdad en el tono de su piel. Por lo mismo, fue una mejor opción para el cantante no revelar mucho, y cubrir el resto con grandes cantidades de maquillaje escénico. Contrariamente, solo unos meses después cuando Michael Jackson filmó su video In The Closet, el artista se dejó ver con un vestuario más revelador, portando una sola camisa blanca de tirantes, con los brazos y el pecho descubiertos en un ambiente desértico. El entorno no controlado y caluroso del lugar sugiere la posibilidad de que Jackson disminuyera el uso de maquillaje corporal para igualar el tono de su piel, y que el tratamiento de despigmentación estaba casi completo. Posteriormente, gracias al tratamiento, se pudo observar a un Michael Jackson que disponía de mucha más libertad con respecto a mostrar su cuerpo, al cual ya no se le percibían con facilidad los efectos del vitíligo. La despigmentación en la piel del rey del pop parecía haber sido exitosa. Sin embargo, aunque sea permanente, la despigmentación debe seguirse realizando regularmente, aplicando tópicos blanqueadores en zonas complicadas del cuerpo como las rodillas y los codos. A pesar de lo anterior, el proceso para igualar el tono de la piel no es algo sencillo. Diferentes fotografías tomadas años después muestran que, de hecho, Jackson aún se encontraba batallando para disimular y emparejar la coloración de su piel. Áreas difíciles como las orejas, los párpados, los brazos y el pecho regularmente desentonaban en la piel de Michael, algo que no debería de ser una sorpresa, ya que las potentes cremas blanqueadoras no son recomendables de aplicar en zonas donde la piel es más fina y sensible. Lo anterior puede explicar el por qué Jackson solía recurrir a un mayor uso de maquillaje alrededor de los ojos. Por otro lado, mientras todo lo anterior ocurría, la prensa le comunicaba al mundo que la blancura en la piel de Jackson se debía a que Michael odiaba ser negro y a que quería borrar su raza afroamericana e incluso a que era un racista. Para las personas que contaban con poca información con respecto al tema, no fue difícil creer las absurdas historias de los medios de comunicación. Por lo mismo, en 1993, Michael se sinceró y decidió confesarle a todos a través de una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, que en realidad padecía de vitíligo. Número uno, esta es la situación. Tengo un disorado de piel que destruye la pigmentación de la piel. Es algo que no puedo ayudar. Pero cuando la gente hace historias de que no quiero ser quien soy, me dañe. Es un problema para mí, ¿vale? No puedo controlarlo, ¿vale? Pero qué tal con todas las millones de personas? Vamos a revertirlo. ¿Qué tal con todas las millones de personas que se descan en el sol para convertir más o menos de lo que ellos son? A pesar de lo anterior, la lucha de Michael Jackson contra el vitíligo para igualar el tono de su piel fue ridiculizada por los medios incluso hasta la fecha. Lisa Mary Presley, la exesposa del rey del pop, confesó en privado que Michael era tan inseguro por su condición que frecuentemente dormía con su denso maquillaje puesto. Después de años de humillación y burlas por parte de los medios y de tener que ocultar de los reflectores el verdadero alcance de su padecimiento, Jermaine Jackson relató en su autobiografía un momento sumamente vulnerable e íntimo con su hermano Michael en el año 2005. Él se para frente a nosotros, con la cabeza inclinada, como si sintiera vergüenza. Es la primera vez que veo el verdadero estado de su piel y me impresiona. Está tan acomplejado que hasta ahora ha ocultado su cuerpo incluso a su familia. Su torso es marrón claro, salpicado en grandes zonas y manchas blancas que se extienden por la parte superior del pecho. Una mancha blanca le cubre las costillas y el vientre, otra le recorre el costado y manchas cubren su hombro y la parte superior del brazo. Hay más blanco que marrón, su color natural de piel. Parece un hombre blanco salpicado de café. Esta es la afección cutánea, el vitíligo, que un mundo cínico dice que no tiene, prefiriendo creer que se blanquea la piel. Fue debido al agravamiento de su condición dermatológica que desde hacía tiempo, el rey del pub había invertido su rutina de maquillaje. Ya no podía seguir usando una base cosmética oscura para cubrir las manchas claras como en los años 80's. Ahora, gracias a la despigmentación, la mayor parte de su piel era uniformemente clara y las manchas oscuras ahora debían cubrirse con un maquillaje claro. Cuando el fallecimiento de Michael Jackson llegó el día 25 de junio del año 2009, la evidencia médica expuesta en su reporte de autopsia confirmó que en el hogar del cantante se hallaron cremas blanqueadoras como el Benoquin y la hidroquinona, demostrando que el rey del pub aún seguía luchando por igualar el tono de su piel hasta en sus últimos días de vida. En la actualidad, un gran número de personalidades han optado por aclararse la piel. Sin embargo, Michael Jackson fue ridiculizado por ello, a pesar de que su reporte de autopsia confirmó que padecía de vitíligo. Hoy en día, filtros disponibles en populares redes sociales se encargan de aclarar la piel de las personas. Sin embargo, a Michael Jackson se le llamó racista por el cambio que había sufrido su cuerpo. En los últimos años, el apoyo hacia la diversidad física ha sido el estandarte de gran parte de la sociedad que busca promover un mundo más inclusivo y de aceptación. Pese a ello, es irónico que a la figura de Michael Jackson se le muestre tan poco respeto con respecto a este tema, porque al final, somos más que un color y no importa si eres blanco o negro. Pero tú, ¿qué opinas? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.